Si la madre no quiere jugar, quizá la hija sí. Si te atreves... Retírate, y todo saldrá bien. Hazme enfurecer, y casi conocerá al tío Keino. Juro por Dios que te asesinaré. Quien no arriesga no gana. No, no he acabado contigo. Está bien. Está bien. Déjame. Sonia, cálmate. Si me matas, no hallarás el amuleto. Sonia, necesitamos la información. Sonia. No hagas de eso otra cosa por la que arrepentirse. Habla. ¿La selva de Kuatán? Con al menos dos divisiones de Tarkatanos. Se desplazan para evitar que los detecten. No está lejos. Unos 200 kilómetros. Ya saben qué hacer. No se preocupe. Buena suerte. Blade fuera. Tienes más información de la Tierra. Keino habló. Nos dio los detalles de la ubicación de Melina. Tiene el amuleto, pero también mucha protección. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. El ejército atacará a Melina. La distraerá. Mientras que ésta recupera el amuleto. Sola no. Ésta también va. El sigilo es crucial. ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal. Deborah, les concederemos lo que piden. Y me veré finalmente libre de Melina. Esta entiende tu lógica, pero no llega a la misma conclusión. Al igual que otros, a ésta no le agrada Melina como Cannon. Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito. Es por eso que invité a nuestro amigo de esa tierra. Escucha, y únete a nosotros. Sé cosas sobre Melina. Su inestable gobierno caerá al contarlas, allanando el camino para Goatal. ¿Qué sabes tú que pueda causar? Ay, míralos. Tres de tus consejeros murmurando como sirvientas. Me pregunto, ¿de qué hablan? Si al menos oyeras nuestros consejos. Ante la guerra con el infierno, suspendí el conflicto con la tierra. Y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre. Rechazas soluciones prácticas para amenazas reales. Pones en peligro el reino. ¿Y la sedición no? Habla por última vez, antes de que te arranque la lengua. Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn. Ella es un constructo. La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung. Yo lo vi. Tu derecho al trono es discutible. ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo. Eres su sucesora. Pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo. El tuyo. Estúpido Osh-Tek. ¡Mátalo! Esta ya no le es de utilidad a Melina. Defenderás a tu emperatriz. Nuestro creador Shao Kahn está muerto. Serviremos a quien queramos. Shao Kahn conquistó mi reino. Le debo mi lealtad. Yo honro su voluntad. Veo el ¡Suscríbete al canal! 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 La rebelión ha terminado Bien, gracias No podré volver a comer Con tu permiso volveremos a la Tierra Devolveremos a su lugar el amuleto ¿Qué diablos haces? No se puede confiar la protección del amuleto a la Tierra Se quedará conmigo Los acuerdos de Reiko te obligan a... Los acuerdos ya no me atañen Ustedes me serán útiles Cuando Raiden venga a buscarlo Esta los ha engañado El amuleto está en poder de Kotal Kahn ¿Lo puedes recuperar? No confía en nadie más para transportarlo Mantenerte cerca del trono del mundo exterior todos estos años Ha sido muy acertado, Segura Ellos nunca sospecharon que uno de los suyos seguía a nuestro señor Esta vive para servir a Shinnok Haces bien Ahora tráemelo Sin demora, Quan Chi Maestro ¿Traes noticias del mundo exterior? Shinnok estará libre pronto Vamos a mi fortaleza ¿Algún problema? Dos problemas ¡Dios! 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 Tu mujer me dijo que te encontraría aquí Vera y tú no tuvieron una buena charla Como siempre ¿Eso es un National? Nunca había visto un... No estás aquí para hablar de equipos de granja Muy bien Iré directo al grano Quiero tu ayuda ¿Mi ayuda? Ya sé que no tengo derecho a... Sabías lo que quería Jackie lo decidió Me vino a buscar Lo sé Escucha Entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE Y por qué te retiraste Es decir Si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de Quan Chi Me habría pegado un tiro hace tiempo Ya conoces a Vera Jamás lo habría permitido ¿Y con qué necesitas mi ayuda? ¿Los refugiados del mundo exterior? Peor El amuleto de Shinnok Lo tiene Melina Rayos Y Sarina nos ha informado de que Quan Chi Reapareció en el infierno Aparece 25 años después Justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok No es por casualidad Por eso te necesito Por tu experiencia con Quan Chi No estarías en activo Serías un observador Cage Jax ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro ¿Cómo salió tan bien la última ocasión? No me culpes por intentarlo Te necesitamos Jax Ayúdame a capturar a Quan Chi Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto ¿Y dónde se encuentra Jackie? Con Cassie Recuperando el amuleto en el mundo exterior Le irá bien Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho A no ser que Cotal Khan planee invitarnos al Coliseo Bueno, si no nos matan, lo hará mi madre Al menos a mí ¿Es duro ser la hija de la general? Ay, no tienes ni idea Yo sí Mi tatarán no sé cuántos abuelos derrotó a Shang Tsung Y salvó a la tierra ¿Cuánto crees que mencionan eso en las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años Aún así, se diría que pasó justo ayer Sin presiones He entrenado toda mi vida Me las puedo arreglar casi en todo Pero sigo sintiéndome a una cage de segunda Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti Creí que tú y tu padre se llevaban bien Ahora Desapareció por mucho tiempo Lo entiendo ¿Cómo fue lo de crecer con un padre ex-retornado? Jen Solo pregunto No habrá sido fácil Era un poco sobreprotector Cuando entré en la CFE El señor Cage insistió en decírselo a mi padre Pensaba que sería más fácil No olvidaré ese día Papá volvió con la mandíbula rota Está bien Ya lo tengo ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí Apártense de ahí No olvidaré ¿Cómo lo hiciste? Sobrecargué sus sentidos Solo funciona de cerca Ser hijo de un telépatra tiene sus ventajas Antes no pensaba eso No faltó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ríndete! ¡Bien hecho! Ahora eres Chuyin Me honras, Maestro Hasashi Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Rayu Pero el clan es mi familia Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre Yo no tengo padre Sí lo tienes Y está orgulloso de ti Un Chuyin en tiempo récord ¿Sabías que venía? ¿Y no dijiste nada? Porque sabía cómo reaccionarías Así Takida Tu padre no es tu enemigo Diez años Ni visitas Nada Me abandonaste No te abandoné Era un niño Mi madre acababa de morir ¿Y vuelves ahora? ¿Y crees que puedes aparecer como padre orgulloso? Hijo, yo Vete al infierno No soy tu hijo ¿Hijo, yo? Hijo, yo Podmenados ¡Levántate! Quiero derribarte de nuevo ¡Takida! ¡Basta! Genshin no te abandonó Te trajo aquí para protegerte ¿Protegerme de qué? De los que mataron a tu madre ¡Ella! ¡Murió en un accidente! Esa es la historia que quise que el maestro Hasashi te contara Pero lo cierto Es que a tu madre la mataron asesinos del dragón rojo El objetivo era yo Suchin fue la víctima ¡Hijo de perra! ¡Fue por tu culpa! Tu padre ha dedicado su vida a luchar Contra animales como los del dragón rojo Son ellos los que no tienen honor No debiste esconder la verdad Habrías perseguido a los asesinos de tu madre sin estar preparado No podía arriesgarme El maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha Llegó el momento de completar tu formación ¿Cómo lo hiciste? Somos telépatas Es un don familiar ¿Puedo leer las mentes? Entrenando Sabremos cuál es tu capacidad real Y luego iremos tras el dragón rojo ¡Juntos! ¡Esto es obra de devora! Es incuestionable Solo ella podría provocar esas heridas Esa devora es una caja de sorpresas La pregunta es ¿Está trabajando con alguien más? ¿Qué pasa? Mierda Nos descubrió Muy bien chicos Formación normal en rombo Takida vas adelante Jackie a la retaguardia Hong Jin Desde el aire Muy bien Los habitantes de la tierra Dvora los ha liberado ¡Ana tegasú! ¡Ana tegasú! Uno menos Quedan dos Cuando volvamos me enseñarás eso Hecho Voy a ayudar con Ermac Ya lo tengo ¿Crees que puedes conmigo solo? ¿O eres valiente? ¿O un tonto? Valiente o tonto Sigo vivo Veamos lo que se puede aprender aquí Tantas mentes Encerradas dentro Existimos para servir Unidos por la magia de Shao Kahn Ese caos Esas voces Somos muchos Tú eres uno Tus habilidades validecen ante nosotros Ya está bien de tanto mundo exterior Entiendo mejor por qué se retiró mi padre Hay que encontrar a Dvora Y ese amuleto Vamos Despertarán pronto Devora Con los de la tierra Ella robó el amuleto Y los ayudó a escapar Nos traicionó por el dios del trueno Eso me hiere Dvora Preparen las legiones Vamos a la tierra Y arrancaremos el amuleto A ese demonio de Raiden Estamos bien No parece que nos sigan ¿Averiguaste hacia dónde se dirigía Dvora? Creemos que al mar de la sangre Maldición ¿Padre? Viene hacia aquí Por Quan Chi Hay un portal secreto cerca de allí Quan Chi lo hizo construir Cuando íbamos a invadir el mundo exterior Genial Padre, ¿qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y quién es el sobreprotector ahora? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero... Lo hago por Sonia Es familia Por eso me preocupa Estaré bien Cuídate, ¿de acuerdo? Cuídate tú también Te quiero Riggs, cambio Riggs, fuera ¿Estás mejor? ¿O peor? Las dos cosas No sé Les irá bien Veremos y a mí también Tenemos posición de tiro ¿Pero por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia Está más débil que cuando le servía Tienes razón No tiene a Shino como fuente de poder Pero sigue siendo Quan Chi Sé que aceptaste guiarnos y observar Pero puedes asumir cualquier papel que desees Estoy oxidado No comprometeré la misión Se acerca ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡No interfieras, Jackson Reeves! ¡Vuelve a esconderte! ¿Esconderme? Supongo que eso hice. ¡Toma! Eso me quitó algo de óxido. ¡Maldición! ¡Maldición! Bienvenido a casa, Bruce. Este infierno no es mi casa. ¿Y por qué haces la tontería de regresar? Tengo una familia que proteger. A mí, Quan Chi, me reunió con mi familia. Él hará lo mismo por ti. ¡Tira la toalla! Quan Chi no te va a ayudar. ¡Anawansungo! Es posible huir de Quan Chi, Kitana. Yo puedo ayudarte, como Bi Han me ayudó. ¡Te acercaste demasiado a Bi Han! ¡Las emociones te corrompieron! ¡Las emociones me liberaron! No lo entiendo, Kitana. Yo odio las cosas que hice aquí, pero tú disfrutas con esto. ¡Me gusta! ¡Ya no soy una víctima! Sé a qué te refieres, pero uno no se reivindica así. ¡Toma! Debo creer que hay esperanza para ti. ¡Madre mía! Muchas bajas. Bastantes heridos. ¿Y nuestros amigos? No tuvieron suerte. Huyeron. ¿Cómo les va? Estoy bien. Es lo que creí. ¿A dónde vas? Voy a cazar un brujo. ¿Tú solo? ¡Te matarán! No sería la primera vez. En tu estado actual, ¿será posible que liberes a Shinnok? Soy más que capaz. ¿Y Deborah? ¿Estás seguro de que va a poder? Ella me traerá el amuleto. Y yo estaré esperándola. Jackson Briggs. ¡Qué agradable sorpresa! No es un placer. Así que volviste con Raiden. Los necios siguen a los locos. Raiden hizo lo mejor. Salvó la tierra. ¡Él me bajó! No es verdad. ¡Tú no estabas ahí! ¡Él me lo quitó todo! No dejes regresar con nosotros. Ahora aprenderás que hay peores cosas que la muerte. ¡Tira la toalla! ¡Ojalá pudiera ayudarte! Jax, no hay por qué... ¡Deja de hablar! ¡Qué bueno es estar de vuelta! ¡Kenshi! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo! Yo me quedo aquí. Deborah está en camino. Tienes que llevar a Quan Chi a Sonia. Ella hará que cante. ¡Siéntate! Diría que no es tu primera vez con esposas. ¿Te gusta, verdad? Informen a Blake. Quan Chi está bajo custodia. En una hora lo llevaremos a las instalaciones de alta seguridad de Fort Charles. Sí, señora. Quédense de guardia. El transporte llegará en 20 minutos. ¡Ah! Ahora quiere que sea la niñera. Cage, informa. No tenemos a Deborah. Seguimos su pista hasta el barranco Maquiva, pero luego la perdimos. Demonios. Jackie cree que la fisiología de Deborah podría permitirnos localizarla. Ajustando su comunicador detectaremos sus feromonas. Solo a mi orden. Herir, no matar. Digamos, ¿dos horas? Sargento, tu equipo no tiene dos horas. Debemos encontrar la hora. ¡Sonia! Casi. Comprendo lo que estás intentando, pero no hay tiempo. Trae a tu equipo. Tenemos que reagruparnos y desplegarnos. Sí, señora. Se están esforzando. Lo sé. General, tenemos visita. Son amigos, ¿no? ¿Te dijo que venía? No lo hizo. General. Maestro Hasashi. No estaba enterada de que vendrías. Quiero a Quan Chi. Está todo bajo control. Puedes... Debe morir. Raiden lo necesita. Sin Quan Chi no podemos recuperar a Liu Kang y a los demás. Están como estuviste. Atrapados. Solo me preocupa, Quan Chi. Déjalo, Hanzo. Acabaré contigo. Entonces, no queda otra. ¡Zemeru! ¡Cuán Chi es mío! Este es tu fin. ¡No quiero lastimarte, General Blade! Retira a tus hombres, Hanzo. Si valoras nuestra amistad, me entregarás a Quan Chi. ¡No quiero lastimarte! ¡No quiero lastimarte!